¡Suscríbete al canal! Bueno, está en inglés Por lo cual nos saltaremos muchos diálogos Si quieres intentar el sistema de batalla Te recomendamos que juegues la demo primero ¿Quieres jugar la demo? La demo supongo que es el tutorial, ¿no? Vale, esto es una demostración A ver ¡Sí! Vale, estoy machacando botones ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué ha sido eso? ¿Tengo algún dash o algo? Es muy raro, ¿no? ¿Tengo algún tipo de desplazamiento? Hostias El apartado artístico me causa muchas preguntas Tanquea un montón este tío No entiendo nada Vale Ya está ¿Cómo? ¿Cómo dogeo? Bueno, hace falta dogear No entiendo ¿Cómo me defiendo? El sistema de combate El sistema de combate es muy básico, ¿no? O sea, estoy spameando la X Sin ningún tipo de sentido ¿Eres afortunado? No sé qué Ah, ya está Me dio epilepsia Ya Saltar Buscar Y menú ¿Buscar qué? Ah, empiezo a nivel 30 Hola ¿Te puedo matar? ¿Estás listo? Sí Hay un demonio No sé qué Bueno Ah, por ahí no puedo ir Esto es el menú Fruta del cactus Supongo que para curarme y demás, ¿no? Estas son las invocaciones Que no tengo ninguna El menú Ok A ver O sea, salí por la izquierda Pero me dejo por la derecha Atacar Defender con el escudo Ah, coño De la puta madre Ah, sí que me puedo defender Buen spam, ¿no? Dinero ¿Y por qué no ganas experiencia? Ah, sí que estoy ganando experiencia, ¿no? Espérate Lo siento, chicos Pero la música me está volviendo loco Bueno ¿Y tú cómo has llegado ahí? Ha sido muy fácil Bueno Desde el menú escoge a Karon Y haz un dash O no sé qué ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Ah, aquí ¿Esto qué es? Dash Ah, Dash y John Boots ¿Dónde está eso? Ya está, ¿no? ¿Cofrecito? ¿Cofrecito? Tengo bloqueo Ah, no Me lo he comido ¿Qué es esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Pero cómo tiras la flecha con la mano? No he entendido ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Pero de verdad tiras la flecha con la mano? Podría que haberle puesto un arco, tío No me estoy enterando de absolutamente nada Check Ah, que el árbol es malo El árbol es el demonio Ay, qué risa ¿Quién quiere arco, no? ¿Qué es esto? Un slime dorado, ¿no? Adquirido cristales mágicos Es suyo nivel Ataque Full ataque Mira, me defiendo Toma War Lo que es fuego, ¿no? Madre, lo que es fuego es increíble Ay, parry No Podría ser una jabalina también Pero, tío No supero esto, eh No lo supero No lo supero, tío Bienvenido a Pecochira Hogar de la cueva de la cueva de Libra No supero eso, tío Equipar A ver Ah, que tengo más armas ¿Por qué no me lo dices? ¿Por qué no me lo dices? Si estoy rotísimo O sea, tengo un set aquí de la polla ¿Por qué tengo esto? ¡Hostias! ¿Pero por qué tengo todo eso? ¿What? ¿Te gustaría ir de compras? Pues no, la verdad A ver Está cerrado ¿Vos ser feliz o no sé qué? De todo menos un arco, tío Check ¿Por qué subí de nivel al tocar una...? Ah, no Ah, esto es para... Vale, vale Para cambiarme los puntos, ¿no? Puedo quitarme cosas aquí Y ponerme en el otro ¿Será la demo? No creo Bueno, el juego sale, por cierto Que no lo he dicho El juego ha salido ya, me parece Sí, salió el 13 de octubre Esta no es la demo Es el juego completo, ¿vale? Es la versión completa Lo que no entiendo es por qué empiezas a nivel 30 No era mejor empezar a nivel 1 Y vas regresando ¡Uy! Lo que corro, ¿no? Vamos a pelear ¿Qué pasa? No veo ¿Es normal ir así a ciegas? Esto es un juego de terror Buenos días, Alfcom ¿Cómo estás? ¿No puedes ver nada? ¿Una antorcha? Esta mujer está en todos lados ¿Qué le pasa? Madrita Pero hermano, ¿esto es de verdad? ¿Es un juego de terror o qué? Eh, me están reventando Todo parry Bueno, parry Cofrecito El control del personaje Se nota bastante tosco, la verdad Se nota bastante tosco En general Me voy a tomar una poti, ¿no? Pero es un RPG muy extraño Muy fuera de lo común Espera, un cuervo Le acabo de la ley en árabe ¿Has visto? Mira, mira Estaba de la ley en árabe Terranoptis de poder Las drogas Grande la Terranoptis Vaya juegazo Fire skill ¿Cómo hago eso? Ah, vale Ah, hay combinaciones Y te las tienes que aprender O sea, arriba, arriba Es fuego Abajo, abajo Es agua Abajo, derecha Tierra Y izquierda, derecha Trueno ¡Sí! ¡Ja! ¿Por qué no lo utilizo? Ah, ahí está Ah, no Me están haciendo somis ¡Sí! ¡Ja! Ok ¿Cómo subo? Acabo de matar a una hada Sin ningún tipo de piedad ¡Ja! Oye, ¿y el ST qué es? ¡Ja! ¿La barra que está debajo de mi vida ¿Qué es? Ah, que el corazón me está atacando ¡Sí! ¡Sí! Tiro fuego Que es lo único que sé hacer ¡Sí! Estamina Ah ¿Y qué va con la estamina a tope, tío? ¿La frutita? Sí Lo que, la experiencia sube Súper lenta ¡Sí! ¡Kurae! ¡Kurae! Sí Ok La cueva de la luz Sí, se nota Ah, hay alguien ahí Espera un momento ¡Ah! El misterioso pergamino de la evasión Has masterizado La técnica del backstep ¡Ah! Un paso atrás ¡Cógeme eso que se me ha caído! ¡Sí! Una copa de oro aquí No sé Es que no supero lo del flechazo No lo supero, tío Vale Quiero ver un boss ¿Cómo he llegado aquí? Hay cambios de escenarios ¿Qué parece esto? Dark Souls 2 Select Grow En las habilidades Espérate, ¿qué es esto? Ah, esto es el árbol de progresión Esto está bien Eh, este árbol de progresión está bien Vas consiguiendo gemas Y con las gemas compras los puntos ¿Sabes? Mira, esto me cuesta 10 azules Un tesoro Me ha dado villaja Esto me cuesta 10 Esto está guay Nueva habilidad Me cuesta 10 Vale Defensa Defensa Subo de nivel Una habilidad nueva Otra habilidad nueva ¿No puedo avanzar a la derecha? Skill level up ¿Y no he subido de nivel yo? ¿Cómo es que no he subido de nivel yo? Ya está, ¿no? Puedo convertir Ok Ya estaría, ¿verdad? Habilidades No entiendo nada Equipar ¿Qué me han dado? Me dio un arma, ¿no? No sé lo que me dio Espérate ¡Eh! ¡Qué roto eso! ¿Dónde va? Bueno, no sé Yo qué sé Dale esto No entiendo nada Ok ¿Qué ha pasado aquí? Está bien No sé qué Cuatro anuncios Para apoyar al Jerry Gente Twitch No soy yo De verdad Cogeme Que se me ha caído No superó Lo de la flecha Llega a la aldea No sé O algo así ¿Cuántas personas hicieron esto? No lo sé ¿Una puna? No quiero decir nada del juego Nada malo Quiero decir Por ahora El diseño El diseño de los bichos El diseño del escenario El diseño del personaje Y tal Es muy ¿Cómo se llama aquel juego, tío? De la Play ¿Qué pasa, Torfi? ¿Cómo estás? Vas a saludar y me desvanezco Adiós Para hacer una promo ¿Es un juego que tú crees que te gustará O promo de lo que se dé? No Las promos Hay una lista ¿Vale? En las páginas que yo visito Hay una lista Las van publicando regularmente Cada X días Y por ejemplo A veces ponen una Ponen tres Ponen cinco Y tú te apuntas ¿Sabes? Yo me apunto a todo Y Hay algunas que no Hay algunas que sé que Por ejemplo Hoy pusieron una De simulador de ¿Cómo se llama? El El Basketball Manager O algo así ¿Sabes? El que no juegas Al Al NBA Sino que gestionas los equipos Y demás NBA Manager No sé cómo se llama Y dije Pues esto no No me interesa Y a mi gente tampoco le va a gustar Pero Yo qué sé Veo este que es un RPG Digo Vamos a probarlo ¿Sabes? No sé Esta hay una lista Y tú eliges uno Pues las eliges todas Y Simplemente pues Te aceptan o no ¿Sabes? No es que tú te apuntas Y lo haces Sino que tú te apuntas Y ellos aceptan o no ¡Coño de la puta madre! Vaya vlog te he hecho ¿no? ¡Sí! ¡Coré de sangre! ¡Coré de sangre! ¡Coré de sangre! ¡Uy! El escudo ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 Este juego Tendrá su nicho de jugadores, seguro ¿Vale? Es muy japonés Es muy japonés Obviando el tema de las voces Que están en japonés El estilo del juego me parece bastante japonés Y puede que ahora empecemos, somos un niño ahora Igual era todo un sueño ¿Estás despierto? ¿Has tenido un mal sueño? ¿O algo por el estilo? Ah, puede que ahora empecemos a nivel 1, ¿no? ¿Qué? ¿Te has convertido en un niño? Vale, ya me acabas de hacer un plot twist aquí Estabas en un lugar lleno de gente Que es muy interesante, ah, vale Y llevabas un arma Y derrotabas enemigos Algún día Espero que ese día llegue Tú y yo Hemos pasado mucho, ¿no? En un mundo Sin nada más No sé qué Sin nadie más Creamos que hay más humanos Que hay otros humanos Así que algún día seremos felices A su lado Vale, intenta dormir Está reventada la cabeza Vale, ¿y me prometes que intentaremos cazar un jabalí mañana? No eres capaz de llevar una espada Hasta que crezca, no sé qué Era el niño soñando O sea, lo que jugamos ha sido el prólogo al niño soñando Que quizás sea parte de la historia Igual es un futuro, ¿sabes? El juego tiene un poquito toque de beat'em up Mezclado con RPG Hack and slash un poquito No está mal ¿Cómo es la página de la que hablé? ¿De cuáles? De las de las promos Las páginas de las promos se llaman Indie Boost Y Lurkit con K Era el prólogo, chicos Full otaku K-Meilier es para claves únicamente Pero Lurkit con K Y Indie Boost son las de las promociones Qué lindo, gente, qué lindo Vale, estoy muy dentro de este juego ahora mismo, ¿eh? Me gusta lo que estoy viendo El apartado artístico 10 de 10 Los personajes Goti Goti Acabo de ver una cosa que es Goti Quiero ver más, estoy dentro Al estilo de Castlevania Son of the Night Se inspira mucho en los Castlevania antiguos Se inspira mucho este juego en ellos Gracias por jugar la versión Trial Presented by Keizo ¿Me han enviado la demo? ¿Por qué no me han enviado el juego completo si ya salió? ¿Por qué no me han enviado el juego completo si ya salió? Estupendo Sí, me lo dijiste, estupendo Pero, quiero decir Pero Music Room A ver ¿Cuál es la música que acabamos de escuchar, tío? Original As you wish ¿Es este? ¿Es esta? Bueno Gente, no esperaba que fuese tan corto O sea, de verdad No esperaba que fuese la demo Yo pensaba que era el juego completo Y poder ver un poquito más ¿Vale? Pero bueno Esto es lo que hay por ahora Si os ha llamado la atención Si os ha gustado Visítate el enlace que tenéis en la descripción ¿Vale? Y añadid los botellistas deseados La verdad Me ayudáis a mí Les ayudáis a ellos Habrá gente a la que le gusta esta clase de juegos Yo no soy muy fan Pero Yo que sé Tiene cosas buenas Cosas malas Como todos los juegos Pero yo que sé Si os ha gustado Me alegro en parte De haber llegado a vosotros Con este videojuego ¿Vale? A ver Espérate Que igual hay más Claro Ah, no, espérate Que sí que es el juego completo Sí Vale Vale, vale La pañera Pues sigue la promo, ¿no? Se la va a comer ¿Va a empezar así? En todos los juegos Cindy Tiene que morir alguien Ese es el cadáver de la hermana Hasta casi nada Ah, no, es el cuervo Jómeme esta Espero empezar nivel 1 Tío, me gustaría empezar nivel 1 También te digo Me ha rayado mucho la cabeza Que al acabar Al acabar El tutorial Me diga Gracias por jugar Como si fuese la demo ¿Sabes? Hermano Salta directamente al juego No pasa nada A dormir Vamos a dormir A vivir ¿Algún te has visto a pensar que me vendieron la demo? Yo 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 dije De verdad me han pillado la promo Y me dan la demo, tío Cuando el juego ya ha salido Me he rayado un montón Eres como yo Deberíamos jugar juntos Es que Siento que el fondo, tío Y los escenarios Desentonan mucho con los personajes Anuris Ribbon ¿Y eso? ¿Me lo puedo equipar? Pues nada A dormir otra vez, ¿no? Me está mirando el cuervo Donde tengas miedo No sé qué Parezco un pájaro Mi nombre es Probablemente No tenga ninguno Vale Buen nombre, la verdad Bueno No soy un mal tío De hecho Te encontré inconsciente Y te traje aquí ¿Cómo? Si eres un cuervo Y pesas literalmente 500 gramos ¿Puedes hablar? ¿Recuerdas algo? El cuervo es la hermana Sería un plotui guapo, ¿no? Vale Me desperté a tu lado Inconsciente Pero no recuerdo nada Antes de ¿Es lo que llamas amnesia? Si tu memoria está bien Puedes contarme Cómo llegamos aquí Quizá podrías contarme Algo acerca de mí La banda sonora Me gusta mucho, sí La banda sonora Es muy linda, tío La banda sonora Es la polla Dice Los demonios atacaron Tu pueblo natal Y huiste con tu amigo O amiga Mejor dicho Pero no recuerdas Qué pasó después, ¿no? Hmm Cuando me desperté Eras el único Que estaba por ahí, ¿no? Solo tú No había nadie más La hiciste tú, Gantesco Grande, ¿no? ¿Qué callos te tenías? ¿Sabes qué? Estamos juntos, ¿no? Tú estás a salvo Y creo que tu amigo Está, pues Fuera En algún lugar De una pieza, ponía No he escuchado Ninguna historia Cerca de mí, pero No sé qué Tarde o temprano Bueno, vale Descansemos un poquito, ¿no? También estoy un poco cansado A ver, mañana Tío, es que el juego Tiene algo que me atrapa Y me aleja A la vez ¿Sabes? No sé explicarlo O sea, siento que han querido Ponerle mucho cariño al juego O que lo han hecho Pero como que les ha faltado Técnica ¿Me entendéis? Porque siento que todo desencaja Desentona, perdón Los escenarios Desentonan mucho Con los personajes El combate Es un poco extraño Las animaciones Son un poco extrañas Pero a la vez es bonito Es muy raro, ¿sabes? Es lo que digo Tiene algo que me atrapa Pero me aleja Al mismo tiempo Y me da un poco de rabia Porque se ve que Puede ser un buen juego ¿Sabes? El secreto profesional Había firmado un NDA, ¿no? Vale, buscaré algo De no sé qué Para nosotros dos Necesito preparar Algunas herramientas Para el siguiente movimiento O el siguiente paso Estaremos ocupados Vale Check ¿Y yo qué hago? ¿Vuelvo a dormir? Dale Quiero pegar Quiero pegar Dame un palo Y me lío hostias No tengo nada No puedo equiparme No puedo abrir menús Nada Creo que si los escenarios Fuesen en 3D Si las ramas De los árboles Se moviesen La vegetación Se moviese un poco Ganaría más ¿Sabes? Pero así parece Todo muy plano No, no es wall shooter Viene luego Dantesco Se me está haciendo de noche ya Esto nos parece muy seguro Y si todo parece lo mismo No importa cuánto me aleje Ni siquiera sé Cómo llegué A este camino O algo así Me estoy quedando sin fuerzas Me siento un poco groggy Groggy es mareado O algo así ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido? Tengo mucha curiosidad Por cómo empieza el juego Y cómo transcurre ¿Vale? Y la progresión Quiero ver eso al menos Ey, ¿sabes lo que es el paraíso? Es un lugar precioso Como el cielo Elysium se llama El paraíso se llama Tetas Vayamos y encontremos Un paraíso algún día Ya veo Ya veo ¿Qué? ¿Estás despierto? ¿O te he despertado? Simulador de mimir Hemos dormido cinco veces ya Lo que va de gameplay Vale, es entendible Que quieras ir a mirar Echar un vistazo Lo que hay alrededor ¿Pero por qué crees Que sigo aquí? Naturalmente He explorado el área Durante varios días Hasta que te he despertado En el cuerpo de este pájaro He volado y volado Pero no he visto nada Nada de nada Tan lejos como llegaba la vista No hay nada más Que este edificio Tío, la música me flipa No sé qué Vale Si vas lejos en el bosque Bla, bla No vayas muy lejos Estaré solo si me dejas A mimir La música es como de un final Tío Podría ser perfectamente La música de un final fantasy A mimir otra vez El basto Inexplorado Inhabitado Bueno, áreas inhabitadas Generalmente se llaman fronteras Estoy seguro de que este lugar Se llama frontera O algo así Parece que hay al menos Siete fronteras ¿Es este lugar una de ellas? No hay mucho a donde ir Ey No sé ni siquiera En qué dirección Y cuántos años Nos llevará Caminar fuera de aquí ¿Por qué simplemente No nos quedamos? En otras tierras Hay que haber otras peligrosas Como demonios Que atacaron tu hogar ¿Verdad? No hay amenazas aquí No hay amenazas como esas aquí Podemos vivir en paz Vete a la boca, coño Quiero salir El cuervo leyendo un libro ¿Me crees así como lo cogen? Puede que estemos muertos Es lo que dices tú O sea Puede ser eso, ¿no? Rigby Estamos muertos Realmente Estamos en el limbo Y por eso todo se ve tan igual No importa cuánto avancemos Estamos en el puto cielo En el lision ese Estamos en el paraíso A mí me iré otra vez Hermano, me estás dejando la polla, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasaba? Pensé que iba a saltar esa parte Nada más No pensé que iba a ser Un speedrun Tío ¿Qué ha pasado? ¡Se ha muerto el cuervo! Ah, no, está dormido Es que ya basta, ¿sabes? Le he dado skip Y ha saltado todo Pido perdón, ¿vale? Si a alguien le interesaba la historia Encuentra ese chico No sé qué, dale Creo que estaba dormido Y le despertó el grito De la amiga, ¿no? De cuando Les atacaron Y así El siguiente día Han pasado ocho años Ey, despierta Esto es tocho Esto es tocho, ¿eh? Ah, mira Aquí empezamos la demo ¿Os acordáis? Me salté ocho años ¿Qué pasa? ¿Soñabas con el pasado? Hemos viajado juntos Durante ocho años No tengo intención De no se quede solo Pero no puedo quedarme aquí Y mirar como No se quede Bla, bla Vale Hermano Basta Gracias Gracias Vale Empezamos a level 1 Bien Bien, bien, bien Empieza un poco ya esto Bien Vale Punto de guardado Vale Playtime 13 minutos Ha sido simplemente la introducción 13 minutos Y porque he saltado, ¿eh? ¿Puedo atacar? No tengo armas Espera un minuto Hay algo allí It's a monster No puedo creérmelo ¿Son demonios? Bueno, son lines de mierda No hay duda acerca de ello Bla, bla Dame un arma No la hemos visto nunca, ¿no? Ni siquiera sabía O sea, recordaba que existieran Cojo un palo o algo, ¿no? ¿Qué hacemos? No tengo el poder de luchar Un momento Ahora me trae un palo Usa esto Rama de árbol Es un arma Bueno, no Es un palo Es una rama Peñor todavía ¡Vamos, cacot! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! Venga, seguimos ¿Esto qué es, tío? ¿Vale? Las habilidades ¡Goth! ¡Gente, goti! ¿Dirías que es goti? Vale, tres goji berries Vale, objetos La flecha Vale Aquí ¿Por qué no puedo ponerme? ¿Me estás jodiendo? Ah, vale La flecha Espérate Vamos a utilizarla A ver cómo es Bueno Pega fuerte Ah, pero Me la he gastado No puedo No tengo Dame una Estúpido ¿Aquí es donde empezó la demo? Por ahí arriba ¿Qué hay? ¡Mira! Ah, mira El tonto este ¡Humano! Hostia, vaya espada Me llevas Pensé que eres un monstruo No, no No me asustes Aquí va a llevar el 30 Vale, era la demo ¿Me ha llevado en mi cara? Vale Parece que ha visto un fantasma Podría ser un fantasma ¿Un cuervo que habla? No soy un cuervo Bla, bla Mucho texto, chicos Madre de Dios Aquí hemos venido a jugar Y ver el gameplay ¿Vale? Que quieras saber la historia Que se lo compre Exclamación promo Enlace en la descripción Ah, el primer humano Que venga en tanto tiempo, eh ¿Qué pasa, papu locas? Sí, quiero guardar la partida Level 2 Normal Aldea de Pecochira ¡Ah, y hay gente y todo! ¡Jo, jo, jo! Esta es la misma aldea Del principio, eh Comprar ¿Puedo comprar? ¿Tengo dinero? Siete monedas Tengo Bueno, puedo comprar Una masa, ¿no? Que es mejor que la mía ¿Cómo? ¿Por qué no puedo? Ah, esto es para craftear Me pide un tronco Para comprar Necesitas dinero Y materiales Ah Y puedes ir a la mina Con un pico A extraer materiales What the fuck La cua de libra Vamos a pillar materiales Entonces Vamos para allá Aquí hay algo, eh Vamos para allá Una laga Voy con el palo Cofrecito ¡Cristales mágicos! ¡Olé! ¿No puedo ir? Sí Vale, vámonos ¡No vayas sin prepararte, idiota! ¿Quieres morir? Vuelve atrás Que te caes ya en la boca No me deja, tío ¡Eh, materiales! ¿No? Vale, ¿cómo vuelvo atrás? No me deja, tío Ah, mira ¡Olé! ¡Olé! O sea que hay crafting En el juego Joder ¿A ti te puedo matar? No Entonces necesito una antorcha Supongo ¿He pillado madera? No puedo comprar la daga Cuesta 10 No he recogido ningún tronco ¡Ja! ¡Una flecha! La flecha está rota ¡Eh, la niña, no! La flecha es god ¿Me vendes una antorcha? ¿Dónde está la antorcha? Pico ¿Puedo comprar un pico? ¿Qué dijo antes El de la antorcha? Bienvenido Necesitas herramientas Para ir a la tienda A la cueva de Libra Una antorcha especialmente Pero ya no nos quedan antorchas Joder No, madre que te parió ¿Dónde la consigo, tío? ¡Eh! Tres picos Dice Los minerales pueden ser minados Con el pico El mino El pico No sé qué Ya puedo tirar flechas Sí Una Basta Vale Estupendo Buena historia ¿Cómo consigo la antorcha, tío? No sé cómo conseguir la antorcha ¿No hay puntos de mino por aquí? A ver si con el pico puedo minar Esto No, no Tío, pues ni puta idea Cómo conseguir la antorcha ¿El viejo? No Crafteala No puedo, ¿no? No ¿Qué es todo lo que me han dado? Usar No se puede usar ¿Aquí qué había? Ah, la chiquilla esta, ¿no? Level up Vale Tío Espérate Hablar con el tipo De antes Eh, puedo farmear un poco aquí Sí Sí Un huevo Break La música, gente Es un 10, ¿no? Sí Nah, de locos Dame una madera ¡Ja! ¿Qué hay aquí? Ah, que por aquí no he ido, ¿eh? Meaning point Sí Era por aquí todo este tiempo ¿Cómo lo uso? A ver Me muero, ¿eh? Joder, pero es que No sé cuánto van a atacar ¡Ja! Me muero, ¿eh? ¿Me recupera vida esto? Oh Ah Ah Full daño Que suelo apoya todo Sí ¿Otro huevo? ¡11 monedas! Eh, mira, 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 mira ¡Oh, qué guapo! Piedras, 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 piedras Sí Ah Ah Me paso un poco la rama Yo creo que puedo, ¿eh? Perfectamente Sí Eh Me he dado flechas Sí Lo que no sé es cómo evitar el daño, tío No, no puedo No tengo cómo ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Espera un momento Vamos a bajar el volumen Calentada de la música Y esto es bien Calentada esto Quiero llegar a la mina Más que sea Escuchame Me he puesto 15 puntos en ataque Y sigo pegando lo mismo Break Eh, una rama Una rama, no Un tronco Otro tronco Let's go Me puedo cambiar la ramita esta Ah 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 Voy a ponerme vida, ¿no? Medicina para el ojo Va, me piro, tío ¿Qué vas a renegades? ¿Cómo estás? Yo tengo todo lo que necesitaba 70 monedas tengo Puedo hincharme, ¿no? Entra ahí Tío, el juego tiene algo Que me está molando, ¿eh? En serio Tiene algo que me está gustando Llamadme loco Pero tiene algo que me está gustando Que no, coño ¡Por favor! Tiene un no sé qué Vale, ahora me puedo hacer Martillo de piedra No sé qué Escudo Me puedo comprar una armadura Uh ¿Qué es mejor? 50 cuesta Me lo puedo hacer, ¿eh? ¿Qué escudo es mejor? Este, ¿no? Ah, me faltan materiales Esto sí puedo Vale, ahora me puedo equipar Mucho mejor Y Pecherito Y el personaje Hostia, pedazo de masa, tú Oye, hay droga Requiem Sí Sí que habrá, sí Vale, pero por favor ¿Cómo puedo conseguir Tus muertos a caballo? ¿Dónde consigo la antorcha, tío? Y es que Voy súper fuerte ¿Dónde consigo la antorcha? Un palo y un carbo Harina Wow Ahora me rusheo Esto facilísimo Algo me dice Que es Al final de la zona Por la que estaba yendo Era aquí, ¿no? Vale Vale, voy a llegar al final de esto Para verlo por curiosidad Y lo dejamos, ¿vale? Me está picando El gusanillo ¡Eh, un ojo! Ojo de slime Eso era para ser una armadura, ¿no? Aprender a jugar Jugos Quizás es más Master He masterizado algo Voy a llegar al final A ver qué hay Ah, mira Es que igual era por aquí, ¿eh? Ah, no Esto es el principio Bueno ¿Cómo salgo? Vale Sí, es una hora Boom Chicos Ahora sí hemos visto un poquito más de lo que es el juego Haz libra ¿Vale? Y repito lo que dije antes Si hay alguien al que le ha gustado el juego Pues Que lo busque en la descripción Que sea el enlace Visitadlo Me ayudáis mucho Y si lo añadís a vuestras listas deseados También Y si lo compráis Pues mejor todavía ¿Sabes? El juego no es malo Realmente el juego no es malo Tiene cositas que de verdad me atrapan Y otras que me alejan Quizás el sistema de combate A ser un poquito tan tosco Me repele Al tener mucho texto Me repele un poco Pero El escenario, tío La música es espectacular Eh Al haber empezado el nivel 1 Y ver un poquito más la progresión El tema de los crafteos de las armas Que el juego va despacito Pero a buen paso Me gusta, tío Quizás los escenarios son un poco El plano Muy lineales Pero tiene cosillas que me han gustado ¿Sabes? Y No sé Podría haber seguido jugando perfectamente Pero tenemos cosas que hacer Así que nada Si te ha gustado Eso Deja tu like Y esas cosillas ¿Vale? Lo tienes en la descripción Y poco más Eh Haz libra Chicos Revision ¿Vale? 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 Gracias.